Muy buen día a todos, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en este programa especial que abrimos, que con el nombre de Rumbo Electoral, con la idea de platicar con los diferentes candidatos del Distrito 19 para que ustedes los conozcan, ustedes los escuchen y bueno pues vayan tomando su decisión. En esta ocasión nos acompaña Juan Manuel Figueroa, quien es el candidato de Movimiento Ciudadano a la Diputación Federal del Distrito 19. Juan, bienvenido. Al contrario, Milton, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tu auditorio, qué gusto verlos. Perfecto, pues Juan, ya llevas dos meses y días de campaña, ¿cómo te ha ido? Pues ya siento que son como seis meses ya, porque como pesa el doble la bota, se ha complicado. No, vamos muy bien. Fíjate que esta lesión al final, no sé, sirvió como si te hubieran picado la cresta, porque mucha gente apostó a que nos íbamos a quedar tranquilitos. Bueno, de hecho, los doctores pedían eso y sin embargo buscamos la manera de no quedarnos quietos. Estuvimos, hemos estado trabajando todos los días, solamente tuvimos cinco días de reposo y eran 28 y de ahí en adelante decidí que no íbamos a parar. Estoy tratando de cuidarme, pero me he dado cuenta que la gente necesita vernos en... Sí, necesitan ver al candidato, no es lo mismo ver a la gente, al equipo, porque necesitan verlo y escucharlo. ¿Y si has sentido entonces que le dio un empujoncito con esto? Sí, claro. Además, hemos logrado muchas reuniones estratégicas con diferentes sectores, diferentes gremios, grupos empresarios, que creo que son muy importantes, porque existe un ambiente que lo que yo logro distinguir es... Hay muchos gremios que están en contra de la morenización de Jalisco, y hemos encontrado un nicho con gentes que nos están apoyando porque quieren, igual que nosotros, defender a nuestro estado de Morena. Perfecto. Entre los recorridos que ha visto en el tema de salud, que ha sido ahorita tan mencionado, la falta de medicamentos, la mala estructura de los hospitales en muchos lugares, no solo de Jalisco, sino del país. ¿Cómo ha visto ese tema aquí en la región? ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Cómo ha visto los hospitales? Mira, es innegable que tenemos un sistema de salud deplorable. El tema del IMSS es algo que ya estaba mal hace años, no podemos decir que no, pero que ha ido cada vez siendo peor la situación. Se ha complicado cada vez más. El sistema de salud del IMSS en nuestro estado y en México, pues lógicamente no ha recibido el recurso necesario, suficiente para poder tener medicamentos, para poder tener espacios para tener doctores, enfermeras suficientes, para tener quirófanos, para tener camas. Tú recuerda que este hospital del IMSS en Ciudad Guzmán tiene más de 30 años que no, cerca de 30 años que no se le hace ninguna ampliación o inversión real. Y tiene prácticamente 60 años, ¿no? Ya de vida. Así es. Y pues, ¿qué pasa? Bueno, de los 20 municipios que nos toca recorrer, muchas personas tienen que llegar aquí a Ciudad Guzmán en una situación ya delicada, cuando en la clínica donde ellos acuden les dicen, ¿sabes qué? Pues este estudio solo lo hace en Ciudad Guzmán. Y en esa escala, luego de aquí de Guzmán, pues tienen que pasar a Guadalajara, pues. Y es tan simple como estar a las 4 de la mañana aquí en el seguro, viendo cómo la gente está haciendo fila para que les toque una ficha para que puedan atenderlos. Claro, cuando no es una urgencia. Y cuando les toca la suerte de que les den una ficha, porque a las 7 de la mañana, si tú llegas, ya no hay fichas. Pues el problema ahora es que no hay medicamento. Y cuando tú llegas con una situación de algo que tienen que hacerte un estudio o una operación, una intervención quirúrgica, pues resulta que el estudio, que es relativamente urgente, pues te lo programan en 45 días o en dos meses. Y luego, si es una operación, pues pasas a otra instancia y van a pasar 5, 6, 8 meses. Y pues muchas veces la gente se muere en el intento si es que no tienen otra alternativa. Este reclamo lo hemos visto en todo el distrito. Y yo les digo algo muy simple. Mira, a veces luego los políticos le queremos dar muchas vueltas al tema. A ver, se necesita voluntad de parte del Ejecutivo. El presidente tiene ahí a la Cámara de Diputados, con su mayoría, que él puede en el momento que quiera decir el presupuesto para salud se duplica, se triplica, se cuadriplica. Porque quiere un sistema de salud de primer mundo, como lo ha expresado. Y no lo ha hecho. Simplemente no ha querido hacerlo. Y desgraciadamente lo que estamos nosotros, el mensaje que estamos llevando nosotros a cada municipio es, a ver, ustedes quieren seguir solapando a los diputados que van a levantar la mano cuando el jefe manda o quieren a alguien que vaya a pelear porque de verdad las cosas puedan suceder, pues. Entendiendo que es importante los contrapesos y entendiendo que no podemos enfocar y concentrar el poder en una sola persona. Y peor aún, que esa persona tenga un Congreso que va a atender específicamente todo lo que él diga. Porque entonces estamos enrolados y enfilados a una dictadura en donde las muestras que se han dado de atacar a la Suprema Corte de Justicia, de atacar al INE, de atacar a Transparencia, de atacar a Derechos Humanos, pues nos indican que es algo riesgoso. Ahora, yo no quiero satanizar un tema. Yo lo que les digo simplemente a las personas con las que platicamos es, hay que razonar bien nuestro voto y hay que darnos cuenta que México necesita contrapesos y necesita que todas las decisiones que se tomen en un país estén consensadas con diferentes sectores. Y nosotros tenemos que defender lo que nos toca acá desde Jalisco. Y sobre todo lo que la gente quiere es que haya médicos y que haya medicamentos cuando lo necesite. A ver, hay un tema que es muy delicado. Cientos de miles de personas que han muerto en estos seis años que tienen que ver con cáncer, cáncer infantil, diabetes infantil, personas con insuficiencia renal, enfermedades crónico-degenerativas. Eso es una realidad, son cifras que están ahí para que las puedan consultar. Y estos cientos de miles de personas se convierten en una cifra para el gobierno. Un gobierno indolente que no le importa a la ciudadanía, que todos los días pregona y dice que primero los pobres se santifican desde el púlpito todas las mañanas y resulta que para ellos que se mueran los niños con cáncer no importa nada. Y cuando tú lo trasladas, yo siempre digo a la gente, a ver, imagínense que usted tenga un niño con cáncer o que su hermana o su tía, algún familiar, inclusive un vecino, que tenga un niño con cáncer y que le digan que no le van a dar el medicamento para el cáncer, oigan, no les va a ajustar toda la cuadra de los vecinos y todos los apoyos que les dan para poder curar a este niño. Entonces, de ahí la importancia de que el sistema de salud esté fortalecido con recursos. ¿Y dónde se van a obtener esos recursos? Pues en el Congreso de la Unión cuando se vota el presupuesto, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una situación de indolencia de parte del gobierno donde nos tratan, dicen que nos dan un sistema de salud de primera y nos tratan de cuarta y no creemos eso, pues. Y el otro tema, Milton, normalizar esto. O sea, yo no quisiera que los jaliscienses y los mexicanos normalicemos que, pues, así tiene que ser. O sea, así es como va a ser la atención de aquí para adelante. Pues, claro que no. Y tampoco quiero que resulta que ahora las propuestas de hace seis años las vuelven a repetir y dicen, vamos a tener un sistema de salud de primero mundo. Ayer estaba yo en un diálogo que tuvimos con la candidata de Morena y decía esto, vamos a establecer todas las condiciones para que desde el Congreso logremos rescatar el sistema de salud de México. Y la pregunta es, ¿y entonces en cinco años no se pudo? ¿Quitaron el seguro popular y hicieron el insábil o lo quitaron porque tampoco funcionó? Porque no sirve. Pero, pero a ver, si no lo hiciste en cinco años y luego dice la candidata es que no lo hicimos porque el gobierno anterior dejó quebrado el seguro social. Por Dios, bueno, en un año tú, si vas a solucionar las cosas, en seis meses, en un año es suficiente para que tú pongas el orden y de ahí para adelante es simplemente avanzar. Mira, no le hace que no tuviéramos un sistema como Dinamarca. Si nosotros como mexicanos nuestra sensación fuera, nuestra percepción fuera de que estamos avanzando en el tema de salud, que es un poco mejor que lo que era el sexenio pasado, pues todos tendríamos que estar contentos, incluso como mexicanos, pues independientemente de quienes estén gobernando. Pero la realidad es que creo que eso no es así. Pues o sea, te voy a dar un dato que es también una cifra que se puede consultar. En el 2018 había cerca de 20 millones de personas que no tenían acceso a la salud. Con todo este tema de quitar el seguro popular, un insabi fallido, ahora un índice bienestar. Hay cerca de 50 millones de personas que no tienen acceso a la salud más del dos hoy en día. Entonces, ¿de qué te habla esto? Pues de una decisión incorrecta de parte del gobierno de canalizar nuestros recursos hacia otros temas y de no dejar priorizados los grandes temas que a todos los ciudadanos nos duelen, que son el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad que ya tendremos hoy tres minutos para platicar. Pues de una vez, el tema de educación, ¿cómo lo ha visto? ¿Qué es lo que propone? Mira, en los diferentes foros y las diferentes universidades, escuelas que hemos visitado, pues queda claro que ayer les decía, a la educación se le apoya con recursos y no con discursos. Entonces, estábamos en el Centro Universitario del Sur, en el CUSUR, y tú sabes que se le acaba de integrar un 5.3% del presupuesto del Estado de Jalisco a la universidad. Quizás históricamente este presupuesto es el más alto por mucho que ha tenido en toda su historia. Y eso es apoyar la educación desde el Estado. Bueno, si te vas al tecnológico, que dependen totalmente de la federación, y si hablas con algunos de los maestros que entienden el tema, nos dicen, bueno, el sistema tecnológico es el más grande de Latinoamérica en el tema de alumnos, creo que son 600 mil alumnos en todo México. Y siendo una comunidad más grande de estudiantes de Latinoamérica, los tecnológicos no hemos recibido un solo peso para infraestructura. Claro, para el gasto corriente, para los sueldos, para mantenimiento, sí, pero para infraestructura, para crecer un aula, para crecer un laboratorio, para cambiar todos los equipos que se necesitan. Para tener más alumnos, crecer la matrícula, ampliar las carreras. La población crece y las escuelas tienen que crecer. Y me decían los maestros, no solamente es el hecho de que no nos den recursos. El gran problema es que en las ocurrencias que ha dado el gobierno federal, estos recursos se han canalizado para nuevas universidades, porque iban a ser, ¿te recuerdas? Benito Juárez. Sí, no sé cuántos miles de universidades en México. A ver, está bien que hagan universidades, pero yo no puedo estar inventando y que se me ocurrió que vamos a hacer las universidades Benito Juárez, pero voy a desproteger a sistemas educativos que ya probaron, que han dado cuenta de que son efectivos, de que están creando profesionistas, ingenieros, licenciados, que tienen años haciéndolo y que desde luego lo hacen bien porque traen una inercia de trabajo. Y decir, a ellos no los apoyes, mejor hagamos nuestro sistema educativo. Es un absurdo. Empecemos de cero, ¿no? Que por cierto, prometieron una hace como cuatro o cinco años, una universidad 20 o 40 en Tuxpan y... Pues hasta la sección nada. Así como Tuxpan hay cientos de municipios, te diría miles, pero hay 2.500 municipios en México, pero cientos de municipios a los que les prometieron una universidad y que lógicamente no se las van a cumplir. A ver, muy conveniente que salgan a declarar que ahora sí el sistema de salud va a ser de primer mundo en septiembre, ¿eh? Porque la base votante de Morena tiene que votar por Morena pues para que se cumpla lo que les están diciendo que se va a hacer. Yo diría, ¿con qué varita mágica vamos a centrarnos aquí en nuestra localidad, aquí en Ciudad Guzmán? O sea, ¿de aquí a septiembre van a construir un nuevo hospital? ¿De qué tamaño? Porque ese hospital está rebasado cinco o seis veces de su capacidad. Entonces, el hospital que van a construir aquí en Guzmán tendrá que ser cinco o seis veces más grande para tener una atención de primer nivel. Entonces, ¿lo van a hacer de aquí a septiembre? O la megafarmacia es la que va a resolver el problema de los hospitales. Creo que tampoco los mexicanos debemos permitir que nos insulten a la inteligencia, que nos den a tole con el dedo. No, no se vale. No se vale. Y creo que esto que te platico, pues, aunado al tema que hablábamos de salud y de educación, la normal de aquí de Ciudad Guzmán y muchas de las normales de México, que dependen de la federación, resulta que tampoco han recibido un apoyo. Este, platicaba yo con uno de los maestros y decía, bueno, sí, aquí recibimos una cantidad de dinero federal, dice. Y ya me dijo cuál era la cantidad. Y entonces, le dije, bueno, pues, sí les ha de ajustar para barrer algunas cuatro o cinco aulas al año, ¿no? Porque es para dar risa, pues. Y siendo, mira, siendo instituciones de tanto prestigio, o sea, yo soy egresado del tecnológico, me siento orgulloso. Gavilán, soy licenciado en informática. Y la verdad, hay un orgullo. Yo vi crecer ese tecnológico cuando nosotros estábamos, ya que si hubiéramos querido tener las aulas, los laboratorios, todo esto que creció durante años y de repente estancarse seis años aquí y decir, híjole, no, no hay quien vea eso que está pasando. Pues eso es lo que tratamos de hacer conciencia en cada uno de los foros a los que acudimos, en cada una de las reuniones. Y donde lo que más les manifestamos es no nos acostumbremos a que esto está bien, que no nos... Creo que en el fondo nos quieren ignorantes, pues. Y creo que eso tampoco se vale. Ya tocaba un tema ahorita, la violencia. Otra cosa que se está normalizando en el país, ¿no? El país muy violento. Se acaban estadísticas hace unas semanas. La mortandad que ha habido en dos años en Ucrania, que están en guerra, pues es la misma gente que murió el año pasado aquí en México. Mira, satanizaron a Calderón porque llegaron a tener 20 mil muertos al año, en su último año de gobierno. Después satanizaron a Peña, pero Peña le echó la culpa a Calderón, pues, y dijo, no, es que por eso tenemos ahora 25 mil muertos. Pues, pues ahorita en este sexenio, pues ya batimos récord, ¿no? Ya son más de 185 mil homicidios los que se han perpetrado en México. Y esto te habla de más de 30 mil muertos, exactamente 34 mil y fracción muertos por año. Y, sin embargo, estamos ya en las noticias tan acostumbrados a ver que nos mataron 10 aquí, 5 allá, que antes eran notas nacionales, inclusive, y que lo normalizamos, tal como tú lo dices. Y entonces lo malo es que, como mexicanos, digamos, bueno, pues así es la vida. La vida es, la gente se mata, pues. Espérenme, no es así. No es normal. No debe ser así. Y cuando hablas de temas de seguridad, es un tema muy complejo. Entendamos que hay tres niveles de gobierno y cada uno tiene una cierta responsabilidad. El gobierno municipal debe tener un estado de fuerza suficiente para que se cumpla con las labores preventivas de seguridad. Preventivas, pero, ojo, el gobierno municipal no se va a agarrar a balazos con el que se ha organizado. Tampoco tiene armas. No puede, ni está capacitado, ni está equipado para eso, ni es su área, ni es su ámbito de competencia, pues. El estado tiene una cierta capacidad para hacerlo, pero cuando entramos con delitos contra la salud, cuando entramos con la deportación, la ley de deportación de armas de fuego, etcétera, etcétera, Todo se va al tema federal. ¿Y qué está pasando con el tema federal? Yo te voy a decir una cosa. Yo les tengo mucha confianza de que nuestro ejército es capaz y tiene las posibilidades, los recursos, los elementos suficientemente capacitados para afrontar este tema. Pero, volvemos al asunto, no hay voluntad. Y entonces, cuando no hay voluntad, las cosas no suceden, simple y sencillamente. Los mexicanos nos estamos acostumbrando a vivir con miedo, y peor aún, el que ya no le da miedo, porque ya se acostumbró. Entonces, antes te daba pendiente que salir en la noche, pero ahora ya dices, bueno, pues es que si me toca, me toca, ¿no? Pero resulta que no es así como debe ser. Y por eso tenemos que cambiar el rumbo. Creo que es momento de establecer claramente que la estrategia del gobierno federal es una estrategia fallida en temas de seguridad y de violencia, y que hay que retomar o dar un giro de timón de 180 grados para cambiar hacia donde vamos, que es un desfiladero, pues, en donde yo sé que es imposible acabar con... Ellos decían, vamos al despeñadero, ¿no? Haciendo una crítica y pues... Lo decían como oposición, pero ahora se les está conviando una realidad. Vamos al despeñadero. Y como te digo, yo sé que esto no se va a quitar de la noche a la mañana. No, claro que no, va a tener que pasar muchos años. Pero al final de cuentas, vuelvo a repetirte lo mismo que en el tema de salud. Si nosotros percibiéramos que estamos en un rumbo, oye, pues había 20 mil muertos al año con Calderón, pero ahora ya hay 18 mil. Bueno, pues entonces algo se está haciendo bien, ¿no? Pero, oye, estamos duplicando los números. Y sin embargo, también algo que me parece ofensivo para los mexicanos es que nos digan que estamos en paz, pues, que vivimos en un país en paz. Tú dices, oye, espérame, a ver, Colima, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, los escalos, todos los estados que colindan con Jalisco, todos están en su situación más crítica de la historia en temas de violencia y todos somos gobernados por Morena. Entonces yo no sé si es una coincidencia, sería muy raro, y resulta que el estado de Jalisco ha mantenido cierto orden, entendamos, pues, que esto existe en todos lados. Entre el caos nacional hay un cierto orden, ¿no? Como decíamos hace rato, en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? O sea, yo no voy a santificar aquí al estado de Jalisco, no. Pero a ver, algo pasa, pues, con estos gobiernos de Morena, y la verdad es que no queremos eso, pues, los mexicanos, no queremos. Y luego cuando te comparas a nivel mundial, cuando sacan estos listados año con año donde dicen, las 10 ciudades más peligrosas del mundo encuentran 5 o 6 de México sobre Ucrania, sobre Siria, sobre Irak, dices, ¿qué está pasando, no? Cuando ahora sacaban estadísticas de que, pues, ya murió en este sexenio más gente que soldados de Estados Unidos en Vietnam, cuando fue una guerra de prácticamente 10 años, ¿no? Mira, otro ejemplo que se suma a lo que estás diciendo. A ver, Colima era catalogada una de las ciudades más seguras para vivir en México. Y ahora ha estado catalogada como la ciudad más violenta de México. Y en muchos sentidos de las más violentas del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, pues, no, entonces, no, no, no. No, entendamos, pues, que yo no soy de esta gente negativa, que todo está mal de lo que hace el gobierno y que todo está negativo. No, no. Pero, pero centrémonos en una realidad. O sea, esto lo estamos viviendo, lo estamos, todos los días lo vemos. Cuando tú platicas con alguien que es afín a la 4T, este, te dice, no, lo que pasa es que esto siempre pasaba, no más que antes no los contabilizaban. No, es que lo que pasa es que antes los medios los operaban. Entonces los periodistas, pues, ahora les pagan, y les pagan los liberales y los conservadores. Yo te quisiera preguntar cuánto te pago. No, ¿dónde, dónde? Que te avisen, ¿no? Sí. Entonces, creo que sin lugar a dudas lo percibimos. Pues, a ver, recuerda, ¿hace cuántos años recuerdas tú que haya habido una balacera como la que hubo aquí en Ciudad Guzmán? No, nunca. Jamás el listo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir que cerca de Ciudad Guzmán maten a un candidato a presidente municipal? No sé si sea la única vez. Quizás no. Pero nos están cercando, pues, estamos cada vez más rodeados de esta situación y sin lugar a dudas, pues, es algo que tenemos que buscar cambiar. Y te voy a decir, te voy a decir una cosa. Entendamos que la violencia, si bien es cierto que no se combate solamente con violencia, tiene que haber un nivel de enfrentamiento para que las cosas cambien. Pero, también creo que las policías municipales, por ejemplo, que recibían Fortasej, ¿recuerdas este programa? Pues, lo que iban logrando era generar conciencia en la ciudadanía, se hacían capacitaciones, la policía tenía un escuadrón, vamos a decirlo así, que iba a diferentes escuelas para prevención del delito, para dar prácticas. Porque, pues, estás creando una sociedad que al final de cuentas, cuando crecen, quieres que no se involucren en estos temas de violencia. Y, entonces, desde ahí, estás previniendo el delito, ¿no? El tema del arte, la cultura, el deporte, desde luego la educación, pues, te abre cancha para que abras una brecha, pues, ¿no? O sea, tú no se trata nomás de tirar balazos tampoco, pero tampoco se trata de dar abrazos. Recuperar el tejido social y, en parte, es una de las funciones de los famosos apoyos sociales, ¿no? Donde los han agarrado de bandera y diciendo que los demás partidos, cuando lleguen, cualquiera de los demás partidos los van a quitar. ¿Qué tan cierto es? Sabemos que a la hora de la votación, cuando se hicieron constitucionales, pues, MS votó a favor. Pero, sí, los apoyos son constitucionales, se pagan con los impuestos de los mexicanos, son de cada uno de los mexicanos que los reciben. Y lo que me parece muy bajo, me parece muy vil, maquiavélico, me parece algo que no deberíamos permitir los mexicanos es que un partido se adueñe de sus programas. Y lo peor es que servidores de la nación, pagados por el gobierno de la república, estén operando esos programas, estén en muchos casos amedrentando a la gente, diciéndoles, tiene que votar por nosotros si no le vamos a quitar su apoyo social. Está ya haciendo campaña por un partido político, pagado por el gobierno federal. Esto es bien grave, pues, lo estamos normalizando también. Pero hace 10 años, si esto se hiciera de una manera tan cínica como lo hacen el día de hoy, estoy seguro que ya hubieran reventado al presidente en turno en su momento. Han hecho campaña tanto tiempo ya ellos, que ahorita ya les parece natural este trato. Y los apoyos sociales, quiero dejarlo algo muy claro, el problema no son los apoyos sociales. El movimiento ciudadano, como tú bien lo dices, apoyó, votó para que estos apoyos sociales estuvieran en la Constitución. Son de los mexicanos. El movimiento ciudadano inclusive quiere ampliar esta gama de apoyos a temas muy específicos y que son muy necesarios. Apoyo para personas que cuidan enfermos postrados y que le dedican su vida a cuidarlos. Apoyo a personas que tienen un hijo o una hija con discapacidad, que necesitan ese apoyo toda su vida. Apoyo a los universitarios. Las becas universitarias fueron retiradas, cuando retiraron todos estos fideicomisos, fueron retiradas. Y los universitarios, curiosamente, estás en la prepa y te dan un apoyo, pero llegas a la universidad y ya no lo recibes y estás en el momento más crítico de tu carrera, cuando te están formando como el profesionista que va a fundar el futuro de México y no tienes un apoyo. Apoyo a médicos y enfermeras que hacen servicio social y hacen su internado, porque esto lo hemos documentado, enfermeras que las mandan a 5 o 6 horas de donde viven, donde, sí, de su lugar de origen, y les entregan 350 pesos a la quincena. Y entonces, sí, claro, ni para pagar el camión, pero imagínate una familia humilde que tiene una hija enfermera y que la van a obligar, si quieren que sea enfermera, a que cumpla con ese servicio social. Y que te voy a decir, estas enfermeras y estos médicos de los que te hablo, los médicos ya que están internados reciben mil pesos a la quincena, con horarios matadores. Ellos son los que sostienen el sistema de salud en México. Muchas veces los que están ahí en el Seguro Social, en el Issste, son médicos pasantes que están haciendo su internado y les pagan, bueno, no les pagan, les dan un apoyo de mil pesos a la quincena, o sea, es para dar coraje. Digo, qué bueno que le den a un chavito que está con el futuro 8 mil pesos, 7 mil y tantos pesos, pero creo que lo menos es que deberían darle a un médico que está haciendo su internado y que está ahí salvando vidas todo el tiempo y que se lleva 72 horas a veces de guardia. Entonces, creo que el tema de apoyos sociales no es el problema. El tema es cómo los operan y cómo los politizan y cómo se los apropian. Y entonces, yo creo que los mexicanos deben de seguir recibiendo esos apoyos, deben de recibir a los servidores de la nación, tratarlos bien, porque les están llevando un médico. Pero también creo que deberían de votar, pues, para que las cosas cambien de verdad, para que se invierta en salud, se invierta en educación, se invierta en seguridad y si no, pues vamos a seguir en este declive que llevamos en México. Perfecto. Pues Juan, se nos está acabando el tiempo. ¿Un último mensaje para la ciudadanía? Mira, yo creo que hay dos caminos en esta elección del día 2 de junio. Son dos vertientes. Creo que esta elección va a ser entre dos partidos. Entre Morena y sus aliados. Entre esta grotesca alianza franquisteísta. Porque es un Frankenstein lo que está ahí formado. Y Movimiento Ciudadano. Si quieren votar por... Ya tuve una experiencia aquí en el Instituto C9. Una diputación que ganó y que jamás regresó, que nadie conoce. Que si alguno del público la conoce, mándenme un mensaje, porque quisiéramos ubicar dónde anda. Quieren votar por diputados que no apoyan a la salud. Que no han votado un presupuesto adecuado para tener un sistema de salud. Que no han votado un presupuesto adecuado para que la educación de México crezca y sea de primer nivel también. Que no han apoyado el tema de la seguridad nacional. Que no han apoyado a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos. Y que les quitaron todos sus apoyos también. Que no han apoyado el arte, la cultura y el deporte como deberían. Ni la ciencia. Quieren votar por eso, ahí está. Ya lo vimos. Entiendo que las personas, muchas están siendo beneficiadas y a mí me dan mucho gusto. Pero que entendamos que nuestro país y nuestro futuro se forja ahí. En el arte, en la cultura, en la educación, en el deporte. Creamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Esta es una forma de votar. Y la otra es bien simple. Una visión de futuro. Una visión nueva. Una visión diferente. Una visión que quieren poner por encima de todo a las personas. Y sobre todo a nuestras juventudes. A nuestros niños, niñas y jóvenes. Porque estoy seguro que ellos son los que van a forjar el futuro de Jalisco. El futuro de México. Entonces los invito a que lo reflexionen. Creo que ya mucha gente nos conoce. Sabe de qué estamos hechos. Saben que a mí me gusta siempre ser claro, franco. No soy el mejor político, quizás. Ni quiero serlo. Quiero ser una persona que no pierda el sentido común. Para poder tomar buenas decisiones por la ciudadanía. Y no perder el sentido ciudadano para que poniéndome en sus zapatos podamos hacer cosas juntos. Entonces ojalá que podamos contagiarnos de este ánimo, de esta alegría que tenemos de poder ayudar. Y si es así, pues estamos listos para ser. Y sobre todo. Agradecemos a Juan Manuel Figueroa, candidato a la Diputación Federal por Movimiento Ciudadano. El tiempo que nos dio por platicar y sobre todo que la gente lo conozca. Bueno, muchas gracias Milton. Gracias a todos. Saludos. Nos vemos hasta la siguiente y pues quedamos al pendiente de nuestras redes sociales. Tanto de Enlaces Zapotlán como de Diario El Volcán. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.